Bueno, buenas tardes. Aquí estamos con el amigo Antonio Guerrido Zambrana, al cual le voy a entrevistar, debido a que las televisiones no le dan abasto ahora con las noticias del verano. Antonio, ¿a qué es debido esta apoteósica bienvenida que le ha dado el pueblo de San Pedro de Alcántara? Bueno, mira, Juan, en primer lugar voy a mostrarte el bofal, el escudo de la colonia agrícola y el escudo auténtico, no todas las copias que están atacando, el escudo auténtico que ganó en concurso público Fernando Alcázar Marín, el marbellero que era por los San Pedro de Reyes. En un homenaje a este hombre en paz descanse. Estos son nuestras representaciones. Y este es mi Marbella, este que la gente, Marbella, Barriada, este es mi Marbella, Ayuntamiento. Llevo 43 años luchando por la independencia, nombro desde aquí a su promotor, el señor Manuel López Gómez, alias el día, que ha sido el que se ha entregado toda su vida en ello y daba mención a todos los independentistas de San Pedro y por supuesto a la mujer de noventa y tantos años que apenas sin poder fue a la tenencia de Caldía a estampar su firma en pro de que estos sean nuestros pueblos. Ahora, yo he muerto. He muerto y usted dirá, pues está vivo. Bueno, señores, es la segunda vez que muero. Una perforación de duodeno es una muerte física. Me han operado de duodeno, me han operado de apendicitis, he cogido neumonía, se me han sacado el pulmón izquierdo, me han hecho una tracotomía, he cogido el COVID, he estado muerto, he estado en coma, he estado en coma enducido. Me estaba yo allí tranquilo y relajado y me quería quedar allí, de verdad, porque estoy desde los 24 años, no paran de darme palo uno detrás de otro, de lo grande. No se lo deseo ni a mis enemigos, pero vamos, la vida es una lucha y si te das la oportunidad hay que seguir siempre para adelante. Yo he vuelto por mis nietos, he vuelto por mis hijos, he vuelto por mi mujer y he vuelto porque llevo toda la vida luchando, que ahora después os voy a explicar por qué. En mi agradecimiento es muy especial al pueblo de San Pedro, a la familia, a los amigos, a quienes han rezado por mí, que han sido miles de personas, a los cientos y cientos de mensajes, Facebook, Messenger, WhatsApp, de verdad. Yo no creía que el pueblo me quisiera tanto, no me considero yo para tanto mérito, yo no me tengo por mala persona, le ayudo a cualquier pueblo, eso lo sabe el pueblo, pero que yo no me tengo para tanto. Parece que ha bajado su grito a la tierra. Pero vamos, no cambio vuestro recibimiento, no lo cambio por dinero, que lo sepáis. Tengo que agradecer a la familia, a los amigos, a los vecinos que no han dejado de atoxigar a mi hijo para preguntarle cómo estoy. Mención especial a mi hijo, mi hijo paró sus reformas, mi hijo dejó su trabajo, mi hijo paró el mundo y no ha parado hasta poner a su padre en el mundo de vuelta a él. Bueno, eso, ojalá todos los padres tuvieran un hijo como lo tengo yo. Y entonces, de verdad, yo tengo una gratitud enorme, yo quiero el pueblo San Pedro, yo soy hijo adoptivo, ojalá todos los nativos quisieran un poquito el pueblo como lo quiero yo. Que no es ofender a los nativos, que es que hay que pelearse más, y la pelea se hace en las manifestaciones a favor del pueblo, en las reivindicaciones. Yo hice todas las gestiones para ponerle el nombre a la boleta de Pedro Gil, porque se lo merecía, porque hizo dignidad en este pueblo, en un grupo hermanado. Y murió luchando con el cartel en el pecho, San Pedro Alcántara. Eso es muy grande. Yo, todos los extranjeros, todos los que me hablan latino, árabe, que aman San Pedro, que han vuelto, que han venido, yo a eso los adoro. Son bienvenidos, son bienvenidos a nuestro pueblo, porque nosotros somos un pueblo en la mayoría de resultados. Yo soy nativo, todos los sabéis, de San José del Valle, que era, yo nací en una cañada real, tierra del estado, en una choca de paja, a mucho orgullo, a mucha felicidad, yo creo que he sido el niño más feliz del mundo. Yo he nacido en un paraíso natural, lleno de animales domésticos y animales salvajes, tierras de cultivo y bosques, y árboles frutales. Una maravilla que hoy los niños no lo ven, hoy ven ladrillos o piedras en la playa de San Pedro. Yo he vuelto, he vuelto por algo, yo he dejado cosas por hacer, he dejado cosas por hacer. Yo quiero salvar el mundo, es una cosa muy difícil porque no soy capaz de evitar que me hagan un poco de respeto y no aparquen los coches en el paso de peatón. Entonces fíjate lo difícil que es salvar el mundo. Pero no es imposible, el mundo se salva reutilizando los envastes, reciclando todo el mundo y sembrando árboles. Ya le dijeron a Juan, el negro este que era presidente, que le dijeron, si mañana fuera el último día del mundo, ¿usted qué haría hoy? Y dice, yo plantar un árbol, ya lo dicen los indios Jerez en su profecía centenaria. Cuando se tale el último árbol, cuando se pesque el último pez, cuando se contamine el último río, se dará cuenta al hombre que el dinero no es comestible. Entonces, esa es una lucha, yo tengo una ONG legal que la voy a poner en marcha, por lo menos en Facebook, para concienciar al mundo. Vamos a ver dónde llegamos, me hace ahí falta todos ustedes, vuestros amigos, vuestra familia, más. Concienciar a la gente, reutilizar, reciclar y sembrar árboles. Y en los colegios lo mismo, y proponer a los colegios, y proponer a los directores, salvar el mundo, que el mundo no es nuestro. El mundo es de todas las especies vivas. Ya lo dice una tribu africana, dice, la tierra no es nuestra, es de nuestros hijos, es de nuestros nietos, y se la pedimos, no, perdón. No, la tierra es de nuestros hijos, y se la pedimos, perdón, prestada a nuestros nietos, para que podamos utilizarla. También, en el Swahili, que lo sacaron en la película, el rey león, todo el mundo dice, Akuna Matata, vive y deja vivir, vive y se es feliz. Eso es lo que tradujeron a los niños. Pero, la palabra Swahili, Akuna Matata, significa no hay problema. Vamos a ver si podemos conseguir que en el mundo no haya problema. Que quitemos el plástico de los ríos y de los males. Que todos estos capitalistas, que al fin y al cabo, estamos cobrando la mitad del sueldo, y nos están cobrando el doble de todo, o nos deberían subir el sueldo del doble, o bajando todo la mitad. Todo paciente, oso, supóspero, vampiro, cae arriba de la cúspide, de todo, para llevárselo todo. ¿Para qué? ¿Para tener catorce yates? No le sobra con uno. Yo no tengo ninguno y soy feliz. Entonces, en el mundo hay que cambiar, en el mundo hay que cambiar el concepto. Ya lo dijo una mexicana, premio Nobel. No me acuerdo el nombre, perdonadme para los nombres, soy muy malo. Pero dijo, si no puedes cambiar el mundo, cambia el sitio donde tú estás. Y después, el otro proyecto es esto, hacer San Pedro pueblo. San Pedro sigue una vez pueblo, a este no lo sabe. Yo lo digo, yo lo demuestro. Está en el juzgado de Málaga, cuando la Junta de Andalucía, que ellos, ahí tengo un escrito por ahí, que la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, Obrero Español, proponía la independencia de San Pedro. Y sin embargo, cambiaron la ley territorial de Andalucía, porque gobernaban Marbella, y gobernaban la Junta de Andalucía, para que nosotros no pudiéramos ser pueblo, que es la ley que hay actualmente. Entonces, nosotros no vamos a ser pueblo nunca. Que lo tengamos claro. Fuimos pueblo una vez, porque cuando se cambió la ley, le dijeron a don Manuel López Gómez, señor, ha prescrito el expediente y usted no lo ha recogido, que le digo a usted la razón. Esto era un pueblo. Ahora, ¿cómo te quedas? San Pedro ha sido pueblo legalmente. San Pedro no es Marbella. San Pedro pertenece jurídica y territorialmente a Marbella. Y será para los restos, porque lo han amarrado así, entre todos los partidos, lo han amarrado así, bien atado. Pero no, San Pedro somos una colonia, la primera colonia mecanizada en España, la más importante de un particular, y con la infraestructura hidráulica mejor de la época. Cuando en España no había un pantano, en la colonia agrícola de San Pedro, Alcántara, había cinco, cinco pantanos. Yo no os pido que tengáis mi idea. Yo no os pido que luchéis por mi lucha, cada uno que luche por la suya, pero que el que quiera que me siga por una cosa muy sencilla. Que no nos quiten nunca jamás nuestro escudo, el original, el escudo que ganó en concurso Fernando Alcalá Marín, que es el nuestro, que está en la tenencia de la alcaldía, en el despaso del tenista alcalde, que con el permiso de don Javier Ruiz García me dejó verlo y fotografiarlo, y pone en ese escudo, ayuntamiento de San Pedro de Alcántara, igual que pone aquí, lo mismo. Es curioso, en la tenencia de la alcaldía, que la alcaldía no quiere nada más que Marbella, mi Marbella. No, San Pedro, nosotros tenemos una cultura, tenemos una historia, tenemos un modo de vida diferente. Y sobre todo, aunque seamos la mayoría rejuntados, amamos a este pueblo, y queremos tener siempre dignidad. Pues eso es lo que yo quiero, pueblo de San Pedro, que nunca renunciéis a tener la dignidad de sentirnos pueblo. Ese es mi discurso, y perdonad la tardanza, como ha dicho mi amigo Juan, las televisiones están muy ocupadas, y he hablado con una, con otra, con otra. Todas me quieren, porque son amigos míos, pero no van a cambiar el dinero por un discursito de una persona que nos dé a decir un milagro que esté vivo. Un abrazo para todo mi pueblo querido de San Pedro. Muchas gracias, Genio, como yo le digo. Un abrazo.